Si en los Estados Unidos se está reclamando los derechos civiles, también nosotros los salvadoreños debemos de hacer insurrección en nuestro país El Salvador. Todos los salvadoreños que puedan asistir a la Asamblea Legislativa a sacar a los diputados del pelo son cordialmente invitados este 30 de junio a partir de la mañana a todos a sacar a los diputados. No permitir más salvadoreños que un diputado del FMLN o ARENA continúe haciendo de las suyas. Todos a hacer rebelión abierta en contra de los diputados de ARENA y todos los del FMLN. Atención salvadoreños, todos a reclamar sus derechos. Si en los Estados Unidos se están reclamando los derechos civiles, hoy es cuando, pueblos salvadoreños, que ustedes también deben de salir justamente a las oficinas de la Asamblea Legislativa. Todos a sacar a esos delincuentes. Esta es una petición que se les hace de inmediato y de urgencia. Que no puedan llegar el 30 de junio en la Asamblea Legislativa. Todos a hacer insurrección. Este es un llamado que se les hace a todos los salvadoreños. Suscríbete y comparte y envíe a celos en El Salvador. Que todos a reclamar los derechos y la libertad del pueblo salvadoreño. No más diputados del FMLN y no más diputados de ARENA. Suscríbete y comparte y apoya. Comencemos esta marcha, ahora o nunca.